Es una propuesta que nuevamente se la acercamos a la cooperativa. La idea es poder bailar al aire libre tanto tango como folclore en el espacio de... nosotros le decimos la glorieta, pero en realidad es el monumento a la tradición, que se encuentra en calle 21, esquina 18. La propuesta es poder tomar clases una hora, tanto de tango como de folclore, y después dejar un tiempo para la práctica libre, para quienes asistan la puedan realizar de la manera que más les guste, con compañeros, sin compañeros, bueno, en fin. Así que bueno, es un poco pensar en que a la tardecita, en el verano, al aire libre, se pueda bailar también, ¿no? ¿Ya arranca mañana? Sí, mañana, mañana, sí, sí. Hoy habíamos tomado una decisión bastante prudente desde la cooperativa y conjuntamente con nosotros en postergar un poquito a la fecha por la cuestión sanitaria provincial, pero bueno, ya más o menos han ido descendiendo los casos y bueno, ahora es la posibilidad de empezar a bailar siempre con los protocolos correspondientes. Bien, ¿hay cupos? No, no, no hay cupos, la actividad es libre, gratuita, está financiada por Corpico, y tampoco es necesario, digamos, que tengan conocimientos previos. O sea, la persona que tiene ganas de participar es simplemente irse con la reposera, el mate y participar de este espacio. No necesitan tener conocimientos previos, pero si los tienen también pueden participar porque es una actividad de encuentro que con Luciana lo que hacemos también es coordinarla, es ofrecer las herramientas que nosotras tenemos, nuestros conocimientos, pero es para compartir el espacio. Vamos, hacemos una propuesta, por supuesto, ponemos música, damos unas pautas, transmitimos los conocimientos y la técnica que tenemos, pero estamos ahí también para ofrecernos a la necesidad de los que participen del taller. ¿Y a qué me refiero con necesidades? Bueno, si sos principiante y no sabes nada, te vamos a ayudar a que puedas dar los primeros pasos. Si ya sabés, brindar el espacio, la música, la charla y también los conocimientos que tenemos para que aquel que ya sabe bailar, bueno, siga avanzando en su danza o simplemente disfrutándola. ¿Por qué es esto? Es estar en un espacio público, al aire libre, en el verano, encontrarnos, disfrutar de la danza, algo que también es tan necesario para los bailarines, pero para todo el mundo, es una actividad sana, saludable, y después de dos años de pandemia es como que todos necesitamos el encuentro y poner los cuerpos y bailar, así que bueno, un poco esa es la propuesta. ¿La idea es que se extienda durante enero y febrero? Sí, va a ser durante enero y febrero, esa sería la propuesta. Veremos si se tiene que extender un poquito más y se tuvo que suspender muchas veces por una cuestión climática.